Me fui a la zona cero donde fue la masacre del 7 de octubre del 2023. Ahí me encontré a Giorgio, una gran persona con la que tuve oportunidad de conversar un rato y conocer su testimonio y donde nos comparte cómo pasó de la alegría máxima a la peor tragedia inimaginable. A pesar de todo, Giorgio, con una actitud intachable, nos comparte un mensaje muy poderoso que nos muestra la postura heroica que desmiente las infamias de los medios y las redes sociales y que gracias a Dios no representan a la mayoría de las víctimas del peor atentado autista desde la fundación del Estado de Israel. Acompáñenme. Yo me estoy diciendo que sus dos hijos fueron asesinados en la fiesta que estaba al lado con Pseidac, al lado del Nueva Festival. Aquí este es Yuval Rabia. Eran fans de este dibujito japonés. Y este es el otro hijo que fue asesinado en el Festival de Música, Pseidac. Que eran 80 personas en ese festival. Están festejando el compromiso de Noi Tiferet, que se estaba por casar con él. Hicieron su fiesta a un kilómetro de acá, 80 personas. Y también, pues fueron... 17 personas fueron asesinadas de 80. Y también, pues fueron asesinados en el mundo. y seguir a la vida de nosotros. ¿Eso es el Señor? ¿Eso que hay de ellos todavía de la familia de sus padres que se convirtió y sigue ahí? ¿Eso es cuando se hicieron la guerra? Yo, cuando se les retiraron pero no para la guerra por eso. Por ejemplo, hay amigos que de la familia de sus padres Ellos dicen que no se les da. Todo lo que ustedes escuchan en la comunicación de los mercados de los mercados son dos personas que están en la política. La mayoría de los mercados de los mercados no son para evitar la guerra. Porque si se les da la guerra tienen que evitar más de 10 años. Sí. ¿Y saben el precio? Sí. El precio es más difícil. 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 Gracias a ti. ¿Cómo es? Giorgio Rabia. Giorgio Rabia. Muy bien. Que les llamamos a ti. Que te llaman de los mercados. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Imaginense el dolor de esta persona. Perdido sus dos hijos. Así. Nada más. De un día para otro. En un festejo. En una simjá. Una alegría. Rostros. Ahora. Son fotografías. Impresionante cuántas personas. Un escory. Tresas sabías. Necesitamos. Una. Unhalter. Un week. Tehdales. Un coño. Gracias por ver el video.